¿Qué es mi cabello? Mi cabello significa fuerza, significa resistencia y significa llevar el nombre de un legado que pesa y que tiene que resistir, que tiene que sobresalir en todos los escenarios, porque esta para mí es mi corona. Para mí esto no es más que una lucha diaria, una lucha épica que tiene derecho a sobresalir y que tiene derecho a resaltar. Es por eso que cada proceso de transición y cada proceso de estética para nosotras como mujeres negras significa el llevar esa historia que nadie puede negar y significa contarle al mundo a través de nuestro cabello que somos especiales y que somos mujeres dignas de admirar.